Bien, esperado, esperado, muy ansiado de que llegue este día. Para reencontrarnos con la gente en otro ámbito, de disfrute, en un año tan especial, un día tan especial para el club. Y nada, disfrutarlo. ¿Te imaginaste antes de llegar acá a Lima, lo que ibas a encontrar en lo que respecta al calor del hincha, sobre todo? No, me sorprendió, realmente me sorprendió. Cada día me sorprendo, cada día que pasa, cada circunstancia que se me presenta, me sorprendo y el cariño que siento de la gente. Yo, personalmente, me reconforta y me siento muy agradecido por eso. Ahora, ¿eso también lo llena uno de más responsabilidad? ¿O es, digamos, una espalda mucho más fuerte en que eso pesar todo lo que viene? No, la responsabilidad siempre la tenemos. Soy consciente de que cada partido que se presenta, por significante o más insignificante, para nosotros son muy importantes. Para mí, en lo personal, yo me tomo cada partido como una final, porque de eso se trata, el vivir cada juego y el responderle a la gente el esfuerzo que hace adentro de la cancha. La última, ¿el mensaje al hincha en estos 100 años? Gracias, que disfruten, que disfruten y que este día no se repite todos los días. Así que lo disfruten. Gracias, Sebas. Por favor. Esté bien, te recuperé pronto igual. Muchas gracias. Listo, Sebastián Britos para cerrar, digamos, con broche de oro.